Hola que tal les saludo a Bruce Vazquez nuevamente y un nuevo video Bienvenidos sean a mi canal informativo y de polémicas de internet Como podrán notar acá tengo una invitada Ella es... Sorteana Longobardi chicos, hola sin control, como están? Ya saben que en cada video estoy sorteando un celular Pasos para ganarte este celular tienes que estar suscrito al canal y seguirme en todas mis redes sociales Y lo más importante es estar suscrito a mi canal Como podrán notar voy a estar sacando videos muy distintos a los videos que he estado haciendo últimamente Voy a estar subiendo videos con distintas personas Dicho esto, vamos a empezar con el video Yo soy Tatiana Longobardi y este día les traemos un juego que hemos hecho con Bruce Pues hemos tenido que preparar algo para ustedes Es sobre preguntas picantes En un putpecito como se podría decir Tenemos las preguntas Va a ser intercalado Primero va a sacar el y luego yo Y cada uno va a ir respondiendo Obviamente tiene que ser con la verdad, Bruce Sabes que tienes que sí Con toda la verdad Así que empezamos Como ella es mi invitada voy a dejar que agarre el primer papelito Y me agarra las preguntas que yo te voy a responder Ya, a ver, tenemos la primera pregunta Bruce, ¿qué cambiarías de tu vida? ¿Qué cambiaría de mi vida? Nada, porque te siento escapada con lo que tienes ahora A ver, no, que qué, yo me pongo a pensar ¿Qué cambiaría? Aunque me gustaría ser famosa Pero cambiaría ¿Qué cambiaría de mi vida? ¿Qué cambiaría? Es una buena pregunta ¿Qué cambiaría? Nunca me he puesto a pensar ¿Qué cambiaría? No haber conocido a mi sexo Fragaba como mierda Claro, dile, dile No haber conocido a unas ciertas personas que a veces te hacen sentir mal y esas cosas Pues de mi vida nunca hubiera deseado conocer a esas personas Eso cambiaría de mi vida Muy bien, Bruce A ver, continuemos A ver, te doy el privilegio de sacar pues para que pregunte mirando cardíaco Este tiene que ser algo de masturbante Qué miedo Ya, bueno, a ver ¿En qué te fijas primero? En un hombre, imagina Bueno, un hombre sería, ¿no? Claro, a ver, ¿qué me fijaría primero en un hombre? Que sea limpio, que vuela rico Que sea muy presencial, elegante Y así, ¿no? Bien varonil Bueno Eso ya, bueno, ya Me toca a mí, me toca a mí para ver ya ¿A qué edad fue tu primer beso y cómo fue? Esta pregunta está ahí Sí ¿A qué edad fue mi primer beso? ¿Mi primer beso fue? ¿O qué edad fue? Lo besé a mi perro, pero eso no cuenta Bueno, a mí fue creo a los 14 años ¿Con quién? ¿Cómo fue? Fue, digamos que ella era una compañera mío del colegio Ya En esos tiempos estaba de moda enviarse cartitas No sabías tanto de eso, de que era un beso, cómo se hacía Era, o sea, claro, era muy flor o sí, pero no, digamos, cuando yo estaba con una chica O quería conocerla a ella, tenía miedo Eh, quiero darte un beso ¡Lo escribí! Imagínate, yo le escribí Y se lo di, no se lo di así personalmente, sino que lo mandé, que lo di a Y pues ella, y a la salida me esperó y... Y se dieron el beso Y o sea, nos fuimos por ahí caminando Algo así muy simple, así sin calma ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Era cuando tenía 14 años? ¿O tres? No, 14, 14 Bueno, continuemos, tuvimos una historia tan triste ya ¿Qué historia de tu vida? ¿Cuánto tiempo has estado sin ducharte? Bueno, bañarme, decir todo, a veces no me puedo mojar mucho el cabello, ya Pero bañarme así, no sé, no puedo estar sin bañarme, no sé, lo máximo serían dos días Pero, uy, porque esté enfermo, no sé Por ejemplo, me puse mal cuando estaba mal del pie y no podía caminar Ya, pues ahí no podía bañarme tanto, solamente sentada creo que era Porque estaba súper mal y ya, pues eso Pero de ahí, no, sí me baño Sí se bañe ¿Cómo fue tu primera vez? ¿Ah? Bueno, mi primera vez, ¿cómo fue mi primera vez? Nos fuimos a un parque Algo anda más ¿Qué piensas de mí? Ay, qué bien Pienso que eres una persona, este... Eres muy chévere desde que te conocí o te has convertido, no sé En una persona súper bien apegada a mí Aunque a veces te hablen, a veces no, porque soy media así Porque ya tú me conoces ya Pero sí, ¿sabes que te tengo mucho amor? Cuenta conmigo para todo Sí, pero quiere robar bancos Chévere, sí Y por eso me estará grabando mis videos cantando Y al chico, o sea, el subtraso me va a ayudar ¿Qué harías si estuvieras en el baño y te quedas sin papel y jefe? ¿Qué esas preguntas has sacado? No, di ¿Qué harías? ¿Qué chucha de preguntas? No, el papel No tienes celular Estás en el baño así Nadie así Tú solo ¿Con qué te limpies? ¿Qué preguntas, Nadie? No, pero di Pues tienes que decirle ¿Con qué lo harías? ¿Con qué te limpiarías? Eh, pues no sé Pero este... Eh... Conito ¿Has visto porno alguna vez? Sí, la verdad es que sí ¿En serio? ¿Y tú sola? Sí La llevaré a casa con mamá Es que mira, hay una cosa, mira Yo tengo el WhatsApp, ¿no? Y a veces el WhatsApp me unen a grupos que mantienen porno Y se descarga así, ¿no? Y por accidentes, así decirlo Ya, pues te he visto Pero o sea, es algo normal pues Porque al final uno no hace lo que se ve, ¿no? Amarrate con el bebé No ¿Cuántas veces te has masturbado? Así es Podría ser el fin del hombre araña Esas preguntas, bueno ¿Cómo ustedes sabrán Que uno hay que satisfacerse a veces En las necesidades Ese es un verdadero hombre ¿Qué es lo peor? ¿Qué has hecho? Lo peor que he hecho Engañar a un hombre Engañar a mi alma Al, que era mi enamorado ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Es que no lo sé Quiero una explicación ¿Qué he hecho? ¿Has llorado? ¿La última semana? Ay, ¿la última semana? Sí, sí, lloré Lloré por unos problemas Que me pasaron en mi trabajo Sí, pero son cosas así personales, ¿no? Que me pasaron en el trabajo Y así por impotencia y nada más así lloré No es que yo lloré por una persona O por un familiar o algo Por problemas, etcétera ¿Por qué estás soltero? Ay, está Mario Bueno, yo estoy soltero Digamos, dos meses ¿Pero por qué estás soltero? ¿Por qué estás soltero? Ah, ya Una chica para mí Tiene que ser como Como yo O sea Que le gusten las mismas cosas que a mí Y tener muchas cosas en común Casi siempre Estoy rodeado de chicas Bien bonitas Pero son muy distintas a mí Ay, no me duele Me quema Me lastima Eso va a irme con Shai ¿Qué parte de tu cuerpo te gusta? Todo Todo Esto fue todo por hoy Espero que les haya encantado el video Que les hemos hecho mucho amor por ustedes Síganme en Facebook como Tatiana Longobardi Navarrete En Instagram como Tatiana.Longobardi Así que los espero Y ya me piden el WhatsApp Todo lo que se quiera No se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube Y seguirme en todas mis redes sociales Vamos a estar haciendo más videos Seguidamente con Tatiana Si quieren más videos Ahí dejan sus comentarios Y si quieren verme Seguirme viendo a mí con bruxo No sé Dejan sus comentarios Un beso Si esto es un sueño Por favor Que nadie me despierte Si es real o no Me da igual Mientras estemos unidos Si esto es un sueño Por favor